Miren, pasó como desapercibido y lo puedo entender, pero de verdad no tendría por qué ser, no tendría por qué pasar desapercibido este tema. Si un ciudadano canadiense viaja con pasaporte canadiense a cualquier país, es algo absolutamente normal, es legal, es lo correcto, es como si un mexicano viaja a cualquier otro país del mundo, pues tiene que usar su pasaporte mexicano. Eso no es legal, eso es legal, es lo correcto, pero si un ciudadano canadiense o un ciudadano extranjero viene a México y ocupa un cargo, en este caso un cargo de elección popular, lo hace siendo extranjero, entonces está violando la ley, está violando la constitución. Pues eso es lo que está haciendo Napoleón Gómez Urrutia, les explico, él es mexicano de nacimiento, pero tiene dos nacionalidades, ¿por qué? Porque cuando se fue a esconder a Canadá, le solicitó al gobierno de Canadá la nacionalidad canadiense y se la dieron, entonces tiene dos pasaportes. En el pasado proceso electoral dijo que había renunciado a la ciudadanía canadiense para poder ser senador, de lo contrario estaría violando la ley. Bueno, según el medio The Breaker News, un punto com, es un medio canadiense, el senador Napoleón Gómez Urrutia viajó con su esposa, la señora Oralia Caso de Gómez, el pasado 2 de enero, desde la Ciudad de México a Vancouver, Canadá, en el vuelo 696 de Aeroméxico. La pareja voló en los asientos de primera clase, aquí se lo reportamos, los asientos 3A y 3B. O sea, ni modo que viaje como el presidente, el presidente viaja en clase económica, ese senador, ya más líder, dueño del sindicato minero, pues iba a viajar, viajó en primera clase. Bueno, el asunto es que llegó a Canadá, se bajó del avión, pasó a migración y ¿qué pasaporte creen que exhibió? Pues el pasaporte canadiense, él y su esposa. Entonces, pues hay silencio, hicieron mutis en el Senado de la República, vamos a ver cuánto tiempo hacen mutis en el Senado de la República por este tema. Pero tenemos un senador canadiense, por primera vez en la historia en este país, un senador extranjero, metido en el Senado de la República, presidente de la Comisión del Trabajo y Provisión Social, es increíble. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, porque algunos dicen, oye, ¿estás enamorado de Gómez Urrutia? No, 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 no. Es que, de verdad, si nos pasó con el Baester Gordillo tanta violación a la ley, si pasó con Romero de Champs tanta violación a la ley, ¿a poco porque sea ahora la 4T se la vamos a pasar tan fácil a Gómez Urrutia? Esa es una pregunta. El señor es canadiense, punto. Y es inconstitucional que sea senador de la República. ¿Saben por qué? Porque es súbdito de la corona canadiense. Ahí se los dejo.